Esta canción la hizo papá para el rey de reyes, para el rey de reyes del 98. La mamá la presentó, llegó hasta la final, pero nada, es una canción hermosa. Luego del festival se la llevamos a Jorge Muñate. Jorge Muñate no le prestó canción la canción. A Jorge Muñate, últimamente también va a pasar a Llevo Muñate, pero no, que Llevo Muñate está borracho, que no lo puede aprender, nada. Llevo a oído de Silvestre, el que papá tenía esa canción, El Tiempo. Fue a la casa a buscarlo. Ustedes cuando llegó, yo fui el que lo recibí, y Silvestre, la canción. Yo tengo más canción que no para aquí, yo sé como 15, yo digo es por El Tiempo. Pero por qué, esa la puso Javier O'Fernando una vez en Olimpia, esa la canción que me gusta. A lo que pasa es la canción, es para que la cante Llevo Muñate, Llevo Muñate, Llevo Muñate, Llevo Muñate, un Villarón, un tipo ya legendario. Más maduro, más maduro. No señor, yo ahora voy a cantar, y Silvestre la cantó, pero la cantó súper, súper bien. No sé si ustedes la van a escuchar. Es una canción bastante romántica, Silvestre no da para cantar en el tipo. Sí, pero así un pasito para los dos, porque las dos niñitas. ¿La has escuchado o no? Gracias. El Tiempo. Ahora le voy a regalar el CD porque esto lo lleves para España, ¿no? Perfecto. Para que nos ponga eso de allá en España. Muchas gracias. Bueno, y de veras, bienvenido, bienvenido, y a todos, a todos, bienvenido por esta presencia aquí en estos 100 años de Don Gregorio, Marolanda, a Aarón. Como le dije que nosotros somos el trío de Rociojo de Cerimoya. Ah, Aarón. Sí, señora Clara, para usted con mucho cariño también, ¿no? Su hijo Rafa es muy, muy amigo mío, de mi papá, de los negros, todos. Y aves, mía, de mi padre José. Todo, de verdad que para nosotros es muy placentero. Pero le dijeron que Gregorio, que hace 18 años, vamos allá. Señor negro. Señor negro, negro. Y gracias a Pedro Castro, a lo que nos pidió el favor de que viniéramos a cantarle. Porque Pedro... No, Pepe, a su gran amigo, a toda la vida. Pepe Castro, a la gente. Medio que Pedro Norberto, esa persona, pues, que él tiene muy en cuenta eso, la verdad de los papás. Pedro, inclusive, me habló de eso, mi papá, casi hermano, que pasaba por muchaña, tenía que llegar a casa. Y el hombre venía aquí, tenía que llegar. No, sin pasar. Por ejemplo, un fin de semana, un sábado, vamos a visitar hoy. Bueno, ese Pedro Junior, ahora, quiere seguir esa misma tradición con ustedes. Así me dijo, que no nos reunimos, que no nos visitamos, que no sé qué, ahorita que lo llamé, le dijo eso. Bueno, bueno, Pedro es un buen evento, buen amigo. Entonces, ahí está esa amistad, sincera, que dejó con Pepe Castro. Entonces, vamos a cantar esta canción. El tiempo, se ha convertido en mi peor enemigo, porque me está quitando las cosas queridas. Se lleva la juventud de mis años floridos, y al fin, se va llevando hasta mi propia vida. Ay, ya me quitó la niñez de mis hijos, y hoy no puedo verlos jugando en el patio. La juventud de mi viejo querido, solo puedo verlas, las malas retratos. También se fueron algunos amigos, que andaban conmigo, cuando eran muchachos. También se fueron algunos amigos, que andaban conmigo, cuando eran muchachos. Yo no puedo verlos jugando, no puedo verlos jugando en el patio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se está quedando hasta sin sentimientos Se alejan del corazón de las pasiones sinceras Se mueren todas las flores de la primavera Y todo por la imparable carrera del tiempo ¡Suscríbete! La inspiración de mi musa querida Era un canto alegre, hoy es un lamento Y la que ha sido el amor de mi vida A veces me mira con resentimiento Y la que ha sido el amor de mi vida A veces me mira con resentimiento ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, hombre! El hombre por el afán de sembrar la violencia Se olvida hasta de Dios y sin esa ternura Y todas las intenciones de paz y cordura Se pierden bajo la sombra de la indiferencia Ahí desperdiciamos preciosos momentos Juntando las metas que nos prometimos Y soportamos con remordimiento La triste notaña de los tiempos idos Y las promesas que no se han cumplido Las cubren olvido por culpa del tiempo Y las promesas que no se han cumplido Las cubren olvido Por culpa del tiempo ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!